Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Isaías 52, 12, nos dice la Escritura, No saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros. Hay gente, amados hermanos, que se les funde el motor porque no tuvieron tiempo para echarle agua al rayador. Hay gente, mis amados hermanos, que no tienen tiempo para ser muchachos porque viven apurados. Siempre andan dando carrera, como si estuvieran pulgados. Es necesario que nosotros, amados hermanos, nos movamos con paciencia, nos movamos en el tiempo de Dios. Se evitan muchos accidentes cuando nosotros andamos en el tiempo de Dios. No saldréis apresurados, ni iréis huyendo. No salgan nunca sin orar. No salgan nunca sin darle un abrazo fuerte a su mujercita, un beso. No saldréis apresurados, ni iréis huyendo. ¿Por qué? Porque Jehová, el Dios del cielo y de la tierra, va delante de nosotros. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.